Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas a todos una vez más. Seguimos aquí en el Let's Play de Assassin's Creed Unity, aquí en mi canal. Secuencia número 9, recuerdo número 3, la huida. Recordad que veníamos de matar a la María Levesque, que nos costó un poquillo, pero al final la pudimos matar. Una vez muerta María Levesque, efectivamente, es hora de reunirse con Elise y salir de la zona, ¿vale? Dale, a ver qué tal, vamos a ir con Elise. A ver qué tal es este capítulo, ¿eh? Bueno, voy a tomar un café con leche, chicos, porque estoy grabando, porque este juego lo tengo que entregar mañana, y hoy tengo que hacer un non-stop, no te pares. Y tengo que estar aquí, bueno, de momento ahora es de día, ¿eh? Ahora estamos bien, estamos tranquilos. Pero me parece que me quedan todavía tres secuencias después de este capítulo, y no sé si lo voy a terminar. A ver, bueno, a ver si luego me lo vuelven a dejar, porque ya haremos las misiones secundarias o lo que sea. Bueno, a ver, venga, vamos, 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 para que tenemos ganas de ver a Elise. Está buena la Elise, ¿eh? Pero es rojilla. Lo que pasa es que son vestidos que les hacían antes. Llevan un pedazo de culo que te cagas esos vestidos. ¡Ah, mira! Deliberte o no sé qué. ¿Qué? ¡No tenemos tiempo! ¡Corre! ¡Hostia! Anda, que empezamos bien. ¿Y entonces podremos dar un paseo esta noche, profesor? No, no, no. Me temo que no. Estos viejos globos están a merced de la más leve brisa y hay demasiada como para que sea seguro volar. En cuanto a este ejemplar, ¿qué demonios hacéis? ¡Marchaos en este instante! ¡Yo te cubro! ¡Corta las cuerdas! Buena, buena. ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡El nuevo objetivo es cortar las cuerdas! ¡Hostia! ¡No, no! ¡Voy a estar de águila, no! ¡No! ¡No! Quedaba uno, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué? Vale, una. Hay otra aquí. ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Va, córtala! ¡Joder, qué pesado, tío! ¡Venga, vamos! ¡Voy! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde subo, tío? Vale, pírales. ¡Se ve precioso desde aquí! ¡Deberías ver las vistas! ¡Claro! ¡No me digas! ¡El viento está ganando fuerza! ¡Joder, Dios! ¡Sí, ya lo sé! ¿Te has parado a pensar en cómo vamos a bajar de aquí? ¡Bah! Estas cosas se suelen arreglar solas. Te vas a quedar sin tejados en nada. Espero que tengas un plan. ¿Vale con no observar y reírme de cómo te ahogas en el río? ¡Déjanos! ¡Ven corriendo! ¡Voy, voy, voy, Elise! ¡Tira, tira, tira! ¡Sube, sube, sube! ¡Buena! ¡Mierda! ¡Buena! ¡Oye, Elise! ¡Ahora en serio, tío! ¿Para dónde vas? ¡Mierda! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡No! ¡Va, sube! ¡Sucha, qué rabia de muñeco, te lo juro! ¡Va, va, sube, sube, anda, sube! ¡Es que qué rabia, tío! La verdad es que contra más capítulos haces, en vez de llevarlo mejor, es peor, ¿eh? El movimiento es peor, porque... ¡Déjanos! Sí, ya voy, ya voy. Lo que pasa es que hay un problema aquí. Y no lo digo yo. Es que el movimiento es fatal. ¿Y ahora qué? ¿Por la cuerda? ¡Mierda! ¡Aguanta un poco! Sí, ¿y ahora qué? El nuevo objetivo corta la cuerda, sí, claro. ¿Y por dónde subo yo ahora allí? ¡Buah! A ver. ¡Rápido! ¡Ya vienen! ¡Ya voy! ¡Un momento! Aquí hay una cuerda. ¡Está atascada! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Sube, sube, Arno! ¡Sube! ¡No puede subir! ¡Arneo! ¿Te encuentras bien? ¡Venga! ¡Estoy bien! ¡Vale, vale! ¡No es posible que quieran dispararme! ¡Aguiente! ¿Pero qué te ha ocurrido antes? ¡Regresa aquí! ¡Es largo de contar! ¡Aquí está en mí! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡No parece el momento adecuado! Disculpe, Messie. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No parece el momento adecuado! ¡Voy, voy! ¡Buah, tío! ¡Tira, tira, tira! ¡Arnaud! ¡No puedo frenarlo! ¡Ya voy, coño, espérate! ¡Es que no llego! ¿Dónde estás? ¡Mierda, la cuerda está allí! ¡Baja, baja! ¡Oh! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Corre! ¡Voy! ¡Casi hemos llegado al río! ¡Rápido! ¡Voy, voy, voy! ¡Lolo, lo, lo! ¡Ya! ¡Casi estoy! ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¡Vale! ¡Joder, macho! ¡Lo que ha costado de llegar, eh! ¡Lo que costó de llegar, eh! ¡Para la próxima! ¡Planeo yo la salida! ¡Es precioso! ¡Pues sí, la verdad es que sí, eh! Desde aquí uno no se imagina que el país se esté desmoronando ¿Crees que las cosas volverán a ser alguna vez como eran antes? ¿Y tú? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿De todo lo que hemos perdido? ¿Entonces es todo? ¿El curso de la historia se ha alterado y no hay vuelta atrás? Quizás no haya forma de volver Pero... Seguir adelante tampoco es el final Feliz... Yo... Eso es trampa Ya estabas tardando Te quiero Bueno ¿Cómo no podía pasar otra cosa así en la ciudad del amor? Notre Dame a la derecha Espectacular, eh Vale, chicos Final del capítulo Final del let's play No, no, espera, espera Sería muy bonito, eh, acabar así No, no Final del capítulo Final de la secuencia número 9 Recuerdo número 3 La huida Con un poco de problemillas a la hora de seguir el globo Pero al final hemos podido conseguir llegar Gracias una vez más por ver el vídeo Por ver el display Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós